Miren qué rico, ahorita domingo, día libre, bien rico. Bueno, pues aquí están unas brochetas de camarón al 100%, bien marinados aquí con su respectivo limón, los dejamos a remojar primero, luego los marinamos y bueno, pues ya los pusimos en el palito y nos vamos allá afuera donde tenemos el, este, ¿cómo se llama? El carbón, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí me lo está preparando mi marido, así es que ahorita van a ver el después cuando se están haciendo y cuando no lo estamos comiendo. Miren, aquí está el proceso, bien rico, y ahorita los vamos a disfrutar para que vean, ay no, qué rico, ¿a poco no se antoja? Que de repente dice uno día libre, pero sin comer harina ni nada de eso, es muy raro que come uno mariscos de repente, porque también no es muy bueno para el camarón, este, comer mucho, porque luego el colesterol, olvídense. Entonces, miren qué rico, así es que vamos a comer sano, como quien dice, sin grasa ni nada, y pues esto y mucho más ahorita para todos ustedes, así es que ahorita nos vemos. Miren nomás, qué rico, con su respectivo limoncito, aquí ya están desarmados, pero aquí está, como están, miren. Bien rico, bien nomás, a ver, como que se le echamos cada uno un poquito a mi marido, pero así son, no fuéramos nosotras mujeres del error, porque luego luego nos tachan de que lo hicimos mal, bien rico, miren nomás, ay Dios, entonces yo voy por los míos, déjenme mencionarles que, miren, déjenme mencionarles, miren nomás, me tocó una de puro camarón, ándale, agárrate esta, qué rico, y le vamos a exprimir también el jugo de un limón, o le puedes exprimir también naranja, de hecho le puedes poner un chorrito de cerveza, si tú quieres, pero a mí no se me antojó, miren, le da, o sea, le pone antes y después el limón, así en crudo, y ahorita ya sí, miren nomás, qué rico, qué arroz, ni qué nada, qué tortilla, ni qué nada, mira, bien rico y sabroso aquí, esta deliciosa comida, y bueno, pues los voy a tener que dejar porque, este, pues me los voy a comer, imagínense, qué rico, miren nomás, qué rico, con su respectivo limoncito, aquí ya están desarmados, pero aquí está, como están, miren, bien rico, bien nomás, bueno, saliéndome de bañar, aquí bien rico, y pues, a disfrutar, miren, las brochetas como que se nos pasaron un poquito, pero quedaron deliciosas, miren, quedó otro limón por ahí, a ver, vamos a ponerle limoncito para saborear estas ricas brochetas aquí con ustedes, y bueno, pues me puse a grabar, y lo que me bañaba, y todo ese rollo, yo ahorita dije, no, vamos a disfrutarlas, ya se las mostré, este, cuando ya estaban preparadas, cuando se estaban haciendo allá afuera, y ahorita, allá en el asador, y ahorita, bueno, pues vamos a, deleitárnoslas, ya ves que les dije, ahorita les dije, ¿sabe qué me dio comérmelas así sin que vieran? Con limoncito, o si tienen naranja, pues con naranja, ¿se dieron por acá? Naranja. ¿Ella? No, se quedó otra vez. ¿Esto es una naranja? No, no, pues ya le exprimí esto. Aquí nos consintieron, mi esposo por acá está de este lado, a ponerle aquí, y ando así en bata, porque van a decir, en bata gaviota, y traigo aquí pintado, del cabello, como me pinté el cabello, entonces, pues a veces, queda ahí la pintura, ¿no? como dice el dicho, que lo conozca a uno, a uno original. Ya le exprimimos el limoncito, imagínense, imagínense esto, qué rico, miren, riquísimo, gracias, te amo, ya ven que les dije, bueno, mientras los voy a disfrutar, cuando se los estaba mostrando, pero ¿sabes qué me dio? ya me comí yo dos, por eso, este video, más que nada lo hice, porque muchas de las veces, nos descuidamos tanto, por los antojos, y en vez de, de que sea un antojo así, este fue especial, puro camarón, sabe riquísimo, con todo el limón que le puse, o si tiene naranja, aunque no sea aira, le puede poner naranja también, y queda riquísimo, 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 de verdad, yo se los recomiendo, al cien por ciento, ya nomás, a poco no se les antoja el limoncito, miren, ay, lo que no se exprimió, viene ahí con el exprimidor, aquí lo vamos a exprimir manualmente, qué tal, a ver, vamos a sacar el que sigue, ya nomás, qué rico, a poco no se les antoja, miren, les cuento, porque están me poniendo tantas pestañas, no, a ver que hubo un tiempo, que me estaban cayendo las mías, y este, estoy usando un rímel buenísimo, al mismo tiempo, trae, de las alarga, y trae un, 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 este, un remedio, que te va ayudando a, a, al crecimiento, a la raíz, y al crecimiento, entonces ahorita, miren, ya tengo las pestañas otra vez ahí, entonces, siempre las tenía yo largas, yo no sé por qué hice, de estarme poniendo y poniendo, y tanto de estarme despegando, pues me van cayendo las tuyas, o, o fui una vez a ponerme las pestañas, que ponen de una en una, me encantan, mi esposo siempre me regañaba, y me decía, pero es que para qué, si no, tú no necesitas, tú tienes pestañas, es para las que casi, las tienen muy chiquitas, y pues nomás me las puse una vez, si me encantaron, me encanta el trabajo ese, cuando las ponen de una en una, pero pues ahí, encima ahí estás con las mías, ¿verdad? y pues se veía muy padre, pero bueno, cambiando del tema, seguimos con los camarones, mmm, trae tocino, chile morrón, aquí está todo, miren, se nos pasó por, trae tocino, chile morrón, trae naranja, trae cebolla, y nada más, primero fueron marinados, con la paprika, con el chilito ese, que viene seco, para que quede, no, no chile chipote, ni nada de eso, o sea, los que son así como, como en polvo, cuando los quema uno, y este, y sal de ajo, bueno, pues más bien el ajo solo, la pimienta, y ya le ponemos nada más, a la sal esa que, que, pues debe uno de comer, ¿no? ya se baja en sodio, o cero sodio, yo uso la rosada, y bueno, pues de esa manera, estamos disfrutando, un antojo, en vez de irme por una bolsa de pan, por una hamburguesa, por una pizza, bueno, pues el día de hoy, se me antojó esto, mi esposo, me cumplió, miren, como que se le pasaron, un poquitito, porque cuando estaba grabando el video, pues no lo dejaba voltearlos, entonces, con lo que se voltean, y no se voltean, se empezaron a chamuscar, pero, ¿qué importa? aquí lo importante, que me los hizo con amor, me encantó, entonces, si alguien quiere la receta, mmm, aquí está, mucho le ponen, como un chorritito, bien crudo, de cerveza, también sabe rico, o le ponen naranja agria, o naranja regular, cuando salen, como ahorita, ya sea que le vuelvas a poner, naranja o limón, yo le puse limón, a los dos primeros que me comí, me lo estaba comiendo, con cargo de conciencia, porque dije, ay no, voy a, voy a, a conectarme, nuevamente, pues para que los vean, ¿verdad? y así los estamos disfrutando, miren que rico, aquí tiene el tocino, vamos a morderle aquí al tocino, y ahora, mmm, delicioso, mmm, es de agua en la boca, mi esposo le da risa, por ahí te antojo, no sabes, te amo, yo también te amo, bueno, pues ahora sí los voy a tener que dejar, y miren, con la delicia, aquí que trae naranja, que trae todo, bien rico, un poquito chamuscadito, por acá tenemos otro más, miren esto, mmm, bien rico, gracias, por estar aquí conmigo, disfrutando esta ricura, miren nomás, mmm, delicioso, le puede morder uno así, o los puede sacar, es más, yo a mí me gusta ponerle calabacita, me gusta ponerle más vegetales, un día voy a hacerlos, un poco diferente, pero los voy a hacer al instante, para que ustedes vean, lo que les pongo, y qué tipo de vegetales, puedes usarle lo más usual, casi siempre cebolla, chile morrón, y un pedito de naranja, me gusta ponerle piña, me gusta ponerle más camarones, que verduras, lógico, pero quedan deliciosos, mil gracias, que Dios me los bendiga siempre, suscríbes a nuestro canal de vida sana, y aquí estamos para, pues para, antojarlo con, con esos ricos antojitos, y que no vas a subir de peso, mil gracias.